En su vida, como cristianos gubernamentales de nuestra iglesia, han sido civilistas. Así que, por eso, lo hemos reunido de esta manera, para cantar este canto con mucho cariño, con gran memoria de nuestros brazos, muy pendientes, que han sido civilistas, y todos los más pastores que también han participado en este poso grupo. Para la gloria del Señor. Amén. Señor, aquí en tu nombre salimos a luchar, cumpliendo tu mandato de ir a predicar, poniendo con paciencia hasta el cielo de edad. Somos civilistas de Jesucristo, y nuestro lema es predicar. En nuestras máquinas vamos de dos, del Evangelio a perdonar. En Dios, un momento, hay que predicar. Arremos por la casa, plantada en pedreta, un gráinito de luz, un gráinito de sal. Somos civilistas de Jesucristo, y nuestro lema es predicar. En nuestras máquinas vamos de dos, en el Evangelio a perdonar. En nuestras máquinas vamos de dos, en el Evangelio a perdonar. Si te ciego en la paz, la carita o que más, no te aplicas, hermano, mi cuarto al lado está. Su Espíritu y su gracia ayuda te darán. Somos indígenas de Jesucristo y nuestro reto es predicar. En nuestras máquinas vamos dejo. Hoy ruego verte yo, voy de cambiar tu ser, la prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí, no ves que soy feliz. Se pierdo al Señor, nueva criatura soy, nueva azul. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser, la prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí, no ves que soy feliz. Se pierdo al Señor, nueva criatura soy, nueva azul. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser, la prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí, no ves que soy feliz. Se pierdo al Señor, nueva criatura soy, nueva azul. El Dios puede cambiar tu ser, la prueba yo te doy. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.